Cuba 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 Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella ¨Matanzas¨ es orgullo de la nación¨ burn muy lindo son Santiago Wigner la diana Pero mi celia en la Habana no tiene comparación Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Qué linda, sí, Willy, pero oye esto Bonito es Calabazar y el Valle de Yumuri Los arcos de Canací, Real Campilla y Limonar Son muy dignos de admirar, Piñales y Guajaibón El Perico y Bolondrón y la Histórica Majana Willy Cidillo, mi Habana no admite comparación Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Oye, negra, Cuba, qué lindos son Escucha lo que voy a cantar Es muy bonito Nicarón, Pinar del Río, Las Villas El Salto de la Navanilla y la Cruz de Miradero Caldenas y Varadero y la Playa de Lancón Palma, Soriano, Morón, San Luis y la Mejorana Pero la Habana, mi hermana, no admite comparación Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son ¿Qué tú crees que me ganaste? Oye, lo que traigo pa' ti Qué bonito es el Caney, Guantánamo, Caimanera Cien fuegos, Cristo, Yateras y el pueblo de Bavinei Qué bonito es Camagüey, Cidra, Caibito y Rincón Muy lindos es Consolación, el tuyo Willy Artemis y Guanajay Pero la Habana, compay, no admite comparación Las dos son listas Ni pa' ti, ni pa' mí ¡Vamos! ¡Vamos! Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Esa es la tierra del mambo, del cha-cha-cha, del aguarecha Esa es la tierra del sol Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son ¡Qué lindas, Cuba! Yo quiero morirme en Cuba Señores, añoro a Cuba Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Cuba linda, Cuba bella Tus paisajes yo los quiero Yo te adoro Por ti yo lloro Rompa lo que te apago, siempre te lo estoy diciendo Me tan grito, Celia ¡Asoja! Otra vez, pues si acaso Eso es ¡Ay Dios mío! ¡Qué lindos son tus paisajes! ¡Ajá! ¡Ajá! Tus paisajes ¡Ay Cuba, qué lindos! Tus paisajes Ay, tus mujeres, tus paisajes, tu manicero, tus paisajes, Cuba linda, Cuba bella, cubita por ti yo muero, tus paisajes, tus hombres son caballeros, tus paisajes, y tus palmeras altivas, tus paisajes, Cuba linda, tus paisajes, tus paisajes, tus mujeres, tus paisajes, tu caballero de París, tus paisajes, tu rumba y tu aguanco, tus paisajes, oye como digo yo. Como Cuba, no hay Cuba, ay como Cuba, ni Cuba, ay como Cuba, no hay Cuba, ay como Cuba, mi Cuba, Cuba que lindo son, vaya lo que lindo son, tus paisajes, tu es sabroso, tus paisajes, tu es sabroso, tus paisajes, chau. Gracias por ver el video.